Hola que tal mi gente, una vez más Alfonso y paso para notificarles algo, así que presten atención Este domingo 4 de febrero tenemos un grandioso Junta de Freestyle Freestyle organizado por Alfonso el Príncipe, Jeffrey Freestyle y Toribio Ramos Estaremos ubicados en el Parque Colón de la Zona Colonial a las 3 de la tarde O sea en el Parque Colón, ahí en la Zona Colonial, no hay otro Ahí está el tigre así con las manitos así Ojo, lleguen temprano para que se inscriban y después no me estén diciendo Ay me dejaron afuera y aquí son malos, ¿y qué es esto? Maddafakas Este será un evento de eliminatoria, donde habrán letras y temáticas por todos lados Así que prepárate, este Freestyle será ordenado en dupla, o sea dos versus dos Tú y tu amigo para dos y dos personas más, o sea tú y tu amigo y dos personas más No sé si te entiendes mi hermano Para la inscripción solamente serán 75 pesos por persona Así que ya tú sabes En este evento el ganador no ganará dinero en efectivo Pero, pero si se ganarán un video profesional y editado y todo en la mano de Alfonso Fields O Alfonso el Príncipe, o sea por mí Un video profesional para el primer ganador Este video llevará casi todas las cosas incluidas Incluyendo el equipo, la comida y etcétera Esto es Alfonso el Príncipe, muchos besos y hasta la próxima Y bye Ya tú sabes, nos vemos allá mi gente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!